Sí, lo dije, dije, me gusta la fruta. Querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso. Y yo no quiero que mis tres hijos y millones de niños en toda España vean en la televisión lo que ayer vio todo este país en todos los telediarios, a la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo un acto indigno, como lo que usted hizo. Esa transparencia, transparencia, transparencia. Le resumo el debate de ayer, le resumo el debate de ayer. Feijó, pinchó. Ayuso, Ayuso, insultó. Y Abascal se largó. Vaya equipazo, vaya equipazo tienen ustedes. Lo único mínimamente digno que puede hacer usted hoy aquí es pedirle perdón al presidente del gobierno y no por haberlo insultado a él. ¿Por qué es un final es cortés, señora Liza? Y se está pasando tres pueblos. Se está pasando tres pueblos, señora Liza. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresivas físicas? ¿De verdad? Cuando usted habla de dictadura, esta es la democracia en la que está pensando. ¿Usted se imagina a una profesora, a un profesor, a unos padres, diciéndole a su hija, muy bien, hija, ese insulto es lo mínimo que se merecía. Esto es lo que hizo usted ayer, señora Ayuso. Esto es lo que hizo usted ayer. Por eso le digo que vamos a dar la cara para echarle a usted a sus insultos y a sus faltas de respeto en 2027. Ya se lo digo y téngalo claro. Se ha acabado ya, hombre. Y dice usted que va a contestar aquí a Pedro Sánchez. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Si usted quiere sustituir a Feijóo, vaya de cara, hombre. Dígaselo a él. Tenga la valentía de sustituirle como intentó con Pablo Casado, aunque se quedó a medias. Tenga esa valentía, de verdad. Y si no es tan valiente, pues déjese ya de historias. Y póngase a trabajar en la industria, en la economía, en la educación, en la sanidad. De Madrid, que es su trabajo. Porque ni España se rompe ni está en riesgo la democracia. Usted habla de dictadura de España un día. Y al día siguiente está modificando por la puerta atrás 15 leyes para controlar la Cámara de Cuentas, el portal de transparencia y para seguir controlándote de Madrid. Esa es su visión de la democracia, señora Ayuso. Utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada. Y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta. Si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. El señor Padilla hace poco dijo, facha, me llamaba facha, y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso. Probablemente querrán que yo a Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso. Pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra. Si pretende que yo le haga la rosca o le alabe y le diga lo guapo y listo que es a quien está, literalmente, hundiendo a España, se equivocan. A mí, desde luego, me gusta la fruta.